Hola, buenas noches. No sé qué fue lo que sucedió con el video, pero fue imposible, no se subió. Entonces, no me va a quedar de otra que volverlo a hacer nuevamente. Va a ser tal vez un poco más rápido que el anterior. Empiezo nuevamente. Ese fue un caso en el 2016. Costa Rica se ve sacudida por un atroz asesinato de un niño de apenas 8 años de edad. Él era el pequeño Kendal, conocido en vecino barrio del Edén de Guasimo. Fue mutilado en sus genitales y decapitado por un drogadicto de la zona de aproximadamente 23 años y el cual ya tenía antecedentes por abuso sexual y robo. Aunque la investigación contra el sospechoso Jordi Mendoza, Campos Mendoza, había iniciado y ya se había generado una serie de dudas, en el que si este hombre por haber actuado bajo los defectos de una droga podía quedar exento de que lo juzgaron. Sin embargo, hasta en algún momento el presidente de la república señaló o dijo que el haber actuado bajo estos efectos, muchas personas obviamente estaban muy molestos y querían una pena de muerte, pero lamentablemente en Costa Rica eso no sucede. Así que no había acto o justificación que justificar este acto de barbarie, pero que se iba a tener una pena dura ante este acto tan macabro. Según el resultado de la autopsia, que fue lo más duro de todo, este hombre, don Diego, hola, saludos, este hombre afició, violó, decapitó, cortó los genitales y apuñaló en los glúteos al niño y en el torso. Y todo porque él quería ir a visitar a su amiguita a 25 metros de su casa. Como les dije anteriormente, este sujeto tenía antecedentes por robo, hurto y violaciones también. Él invitó a Kendall por medio de engaños para que entrara a su casa. Ahí le quitó la ropa. Muchas gracias, don Diego. Le quitó la ropa, lo penetró y lo asfixió tapándole la boca y la nariz. Este es un caso que sucedió en septiembre del 2016. Así que fue algo bastante atroz como este hombre mató a este niño. Las lesiones que este niño tenía en el tórax fue de 24 centímetros cada apuñalada. En el abdomen, 20 centímetros. En los glúteos, 13 centímetros. Era tanta la desesperación de Kendall por respirar que en su piel se le reventaron los vasos capilares. El hombre se deshizo de las partes del cuerpo, tirándolos cerca del río Jiménez que pasaba cerca de su casa. Volvió a su casa, se bañó, se cambió de ropa y se fue. Mientras tanto, la corriente del río se llevaba el cuerpo de este infante. Obviamente, esto él lo hizo con la idea de desaparecer el cuerpo, que la corriente se lo llevara. Sin embargo, la cabeza quedó a 20 metros y el resto del cuerpo a 150 metros. Por lo que no fue tan fácil deshacerse de él. Doña Jerica Mesén, la madre de esta criatura. Ella, según ha indicado en varias ocasiones, el juicio se efectuó el año pasado, en el 2020, que la vida a ella le cambió en el momento que su hijo Kendall C. lo asesinaron. Jordi asesinó a mi hijo. Lisette, gracias, saludos. Asesinó a mi hijo y lo hizo donde él vivía. No había sospecha de otra persona. Cuando ella lo andaba buscando, porque se había desaparecido Kendall, ella pasó por la casa de él, lo vio sentado ahí en las gradas y le preguntó que si lo había visto. Y él, sonriente, le dijo que no. Desde ahí, la vida de ella no fue la misma. Ella comentaba que en esos días él estaba por cumplir años y estaba muy ilusionado porque iba a festejar su cumpleaños con sus compañeros en la escuela. Era amoroso, humilde, servicial, amaba la vida. Ella, aparte, tenía, tiene dos hijos que son los que le dan la fuerza para seguir luchando. Esta valiente madre, el año pasado, delante de los jueces de los tribunales de Guápiles, ella contó los minutos previos a la muerte de su hijo. Saludos, Ania. Ella indicó que ese día habían terminado de estudiar las tablas de multiplicar. Era un domingo. Lo dejó que descansara. Él le dijo que si lo dejaba ir donde una amiguita, que quedaba como a tres casas de la de él. En eso, el padre llega, lo saluda, va y lo recibe. Ellos ven donde Jordi, Franklin, muchas gracias, donde Jordi está sentado en las gradas de la casa. Él ve donde el niño llega, saluda a su papá. Entran, él le dice que ya se aprendió la tabla del dos y del tres, que si lo dejó ir a jugar donde la amiguita y él le dice que sí. Como a las cinco de la tarde, Jordi no había regresado a la casa, por lo que la mamá y el papá salieron a buscarlo. Fue en ese momento, hola, King. Fue en ese momento cuando doña Jerica pasa y le pregunta a Jordi y este le dice que no. Había pasado ya un rato de andarlo buscando y nada que lo he encontrado. Al tipo este, un periódico nacional, le preguntaron que si él lo había hecho. No me veo. ¿En serio? No me están viendo. Él dice que todos pensaron que fui yo como pasó en mi casa, dice él, ese día no estaba. Yo salí, llegué del trabajo, me bañé y me volví a ir y la casa quedó sola. Cuando iba de camino, de vuelta para la casa, dice que se encontró a Umay y este le dijo, en su casa está el OIJ y que entonces él se devolvió porque como él andaba asaltando, entonces que él pensó que era por eso que lo andaban buscando y mejor se devolvió. Él dice que él a Jordi, él a Kendall no lo conocía casi, que solo lo veía cuando pasaba por la escuela, para la escuela. Él dice que como le dijeron el OIJ, él se asustó y se fue, se fue para, gracias, gracias, se fue para un búnker y ahí se escondió. Él dice que cuando se dio cuenta, le dijeron que la casa estaba, que la habían quemado. Esa casa donde él vivía, era de un señor que lo crió a él desde los nueve años. El señor se fue para un asilo de ancianos y lo dejó ahí. Él empezó a trabajar en construcción, saludos, Luz Marenco, en construcción y bueno, al final de cuentas la casa quedó cenizas. Y dice que él no sabe de qué lo acusan, ni por qué le quemaron la casa, ni lo que estaba pasando, que muy posiblemente todas esas acusaciones de la muerte del niño, fue porque le pagaron a un vecino para inculparlo, haciéndose la víctima. Él indica que ese día, andaba muy drogado, que se hizo un puro y que agarró la policía, agarró la bicicleta y se fue. Que cuando él iba para donde el patrón a devolverle la bicicleta, a devolverle la bicicleta, ahí fue cuando le agarró la policía. Él dice que de los 12 años, él anda en la calle, a él le dicen pirucho. Y que de los 12 años, él consume droga y que él no sabe ni de qué lo están acusando. La representante del Ministerio Público, doña Edna González, lo acusó de violación, privación de libertad y homicidio calificado. El amor, el amor, el sentimiento más puro y real que existe en un niño. Ese amor por los animales hizo que Kendall accediera a ver unos gatitos que supuestamente Jordi tenía en la casa. Así fue como lo engañó. Kendall era amante de los animales, le gustaba jugar fútbol y andar en bicicleta. El papa indica que ellos recorrieron todo el barrio buscándolo, ya que él era un niño muy responsable y a él le habían dado permiso de ir donde la compañerita media hora, una hora, una cuestión así y que nunca se imaginaron que ya iban a ser las cinco y media y Kendall no aparecía. El señor sospechó de Jordi ya que él vio cuando él llegó del trabajo, Jordi lo abraza, lo saluda, le pide permiso, él se mete a la casa a cambiarse de ropa y ya cuando sale no ve a Jordi. Él se imagina que ya había llegado donde la compañerita. Así que cuando empiezan a Pasero Fajardo, buenas noches, cuando ellos empiezan a preguntarle a los vecinos que si lo habían visto, que si esto, que él pasó, que si no pasó, que algo, uno de los vecinos sale y le dice yo lo vi que entró a la casa de Jordi. Por lo que este hombre, el padre desesperado, apunte patadas, bota la puerta, ingresa y ve mucha sangre en las gradas y en uno de los cuartos encima del colchón, ahí hay un cuchillo de cocina. desesperado, desesperado, buscaron, le dieron vuelta a toda la casa, salieron por la parte de atrás que había unos charrales, unas viviendas, hasta que bajaron hasta el río Jiménez, ahí se metieron al río para buscar este cuerpo. después de dos horas logran encontrar el cadáver del niño. El señor estaba como en la parte, por decirlo, más arriba del río, ¿verdad? Y más abajo estaban los oficiales del OIJ. Un policía salió y le dijo que no bajara más, que él tenía que ser fuerte, que ya habían encontrado el cuerpo. él estuvo a tres metros de poder ver a su hijo mutilado. En el 2020, como les indico, en mayo empezó el juicio. La madre tuvo la oportunidad de poder ver cara a cara a este individuo, ahí se los dejé en las fotos para que lo vean, con esa cara de estúpido, que de estúpido no tiene nada, y ella le dijo, se lo expresó claro y conciso, lo odio. Usted no merece el perdón de Dios ni de mi familia. Por todo el daño que nos ha causado, mi hijo era lo más preciado que teníamos. Una y otra vez, mientras fue el juicio, siempre se lo dijo. Él no merecía morir de esta forma, solo por sus deseos carnales. Mi hijo amaba la vida, amaba los animales. Usted se aprovechó de su inocencia a su corta edad y se aprovechó que él no se podía defender, que le caiga todo el peso de la ley. Y tuvieron que agarrarla muchas veces porque ella deseaba como matarlo, desbaratarlo. El padre del niño y el padrastro prefirieron no referirse al caso, no dijeron nada, guardaron silencio. El sospechoso nunca dijo nada, siempre callado. El ministerio público pidió una condena de 51 años y 6 meses. El fiscal pidió 61 años y 6 meses y la defensa obviamente la absolutoria. El juez indicó que en su sentencia estaba ratificada por el hecho de que él se aprovechó de la vulnerabilidad del niño y que él acostumbraba a saludarlo con un hola cada vez que lo veía para ganarse la confianza del niño. y lo engañó con lo de los gatitos solamente para tomarlo carnalmente ya que las severas lesiones en su zona anal según medicatura forense fueron violentas. Me imagino los gritos que ese chiquito pegaba y ahí fue cuando le tapó la boca y la nariz lo asfixió y lo apuñaló. Aparte cuando hicieron el allanamiento en la casa de este depravado pedófilo encontraron fotos de niños con contenido sexual y que eso daba una clara visión de su gusto por los infantes sexualmente. Adicto a las drogas y con otra acusación encima por abuso sexual hoy en día se encuentra descontando la pena de 51 años y 6 meses en el centro penitenciario la reforma en San Rafael de Alajuela. Sin embargo esto no aplaca el dolor para la pérdida de un hijo así lo manifestó doña Yerica. Yo siempre les digo a ustedes cuiden sus niños cuiden su familia que es lo más importante lo que tenemos hay mucho enfermo fuera de las escuelas fuera de los kinder fuera de los colegios no solo las niñas corren riesgo los hombres también así que cuidenlos muchos pónganse en los zapatos de doña Yerica su dolor no va a cesar será una eterna cruz que ella siempre cargará. así que como les dije esta semana me iba a dedicar a casos de niños por lo que la otra semana les hablaré de otro caso de otra niña y que hoy en día no está siempre recordando a nuestros seres amados que hoy en día no están con nosotros pero viven en nuestros corazones buenas noches gracias por seguir casos en rojo y